Es probable que tú también ames a este personaje llamado Moon, sin embargo, en la película de Sing 2, la verdad es que para muchos se comportó como un verdadero villano, pues lo primero que hace es mentirle a Jim Crystal, diciéndole que conoce al Sr. Calloway, lo que le permite conseguir un espectáculo. Esto quizás hizo perder miles de dólares a Crystal. Más adelante, decide montar el espectáculo a espaldas de Crystal en su mismo escenario, el cual Crystal ya había cancelado. Luego, Johnny llama a su padre y a sus amigos para que los protejan de la seguridad de Crystal, cuando la seguridad está haciendo lo correcto y simplemente su trabajo. El padre de Johnny y sus amigos golpean a Crystal y lo encierran, además de que dejan con graves lesiones a todo el personal de seguridad de este personaje. Así que la próxima vez que vea Sing 2, recuerda que en esta película, Moon mintió, defraudó a miles, asaltó la seguridad de una empresa correctamente establecida y le arruinó la vida a un empresario.